La desesperación se ha adueñado del país el día después de la tragedia. Un horror de dimensiones aún incalculables. En las calles de Puerto Príncipe se amontonan los cadáveres, sin que nadie sepa muy bien qué hacer con ellos. No queda una familia sincera, es difícil la desesperación arroceda. ¡Ahí era un país muy pobre! ¡Y ningún bueno cerré, es perfecto de sortir! Es que la niña de Chile Mira ese día que está por el poder No me morré en esta televisión No me llores así, no mueres, pero me llores de negro No voy a pasar a esta angüenza, no voy a prestar atención Y no te mando a la que está, a mi vez que no son No, 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 no. No me pierdas el tiempo de decirle que te ofrez Sin mi estrellas de fallos cada vez apretes Haití era un país muy pobre Y ningun más no cerré, es perferlo de soltí Es que valió aquí mi vida de serle Míres y miras que te has tu empujas, ve No me molé, me hagas la televisión No me molé, me hagas la televisión No me moleste sin amor, es perda y rabia tenerlo No voy a pasar la que sean guajotes No voy a pasar el sol Y tú estás en mondo con la que está vista Es que la сол ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!